... Su Escola Fundación A es un centro de formación... ...en el que enseñamos a prevenir y extinguir incendios. En lo que enseñamos en su escuela, bueno, pues en principio... ...todo lo que tenga que ver con la prevención de incendios... ...y la extinción, por ejemplo, te pongo un ejemplo... ...en un curso básico de su escuela, el objetivo de este curso... ...es que todo el mundo que ha asistido al mismo salga... ...sabiendo utilizar un extintor, sabiendo utilizar una bie... ...o boca de incendio equipada, una manguera... ...y sabiendo lo que es el fuego y cómo se comporta... ...y actuar en consecuencia, claro... ...todo esto con la experiencia, lo aprendemos con la experiencia. Por su escuela pasan tres tipos de colectivos... ...el primer tipo de colectivo es cualquier persona... ...que quiera aprender a utilizar un extintor o una bie... ...pues todos tenemos en nuestras casas extintores... ...o nuestras empresas en los garajes... ...¿sabemos utilizarlos? A veces sí, a veces no... ...entonces cualquier persona que le interese saber utilizar un extintor o una bie... ...o que quiera aprender a actuar en caso de incendio... ...viene a su escuela. Segundo colectivo, las empresas... ...las empresas, claro, el objetivo de las empresas es aprender... ...y formarse en prevención de riesgos laborales... ...entonces en las empresas hay brigadas de primera intervención... ...segunda intervención, que tiene unos papeles muy claros en el plan de emergencias... ...y entonces vienen a su escuela para, según las tareas que les toque hacer... ...frente a un incendio, pues poder formarse y adestarse en las mismas. Por supuesto también vienen los bomberos... ...entonces los bomberos, los servicios de emergencias que metemos... ...hay bomberos, metemos policía y metemos protección civil... ...entonces ¿por qué vienen los bomberos? Porque la instalación permite hacer fuego... ...porque los bomberos necesitan una formación muy especializada desde el principio... ...y luego tienen que mantener la formación que tienen durante toda su carrera laboral... ...entonces impartimos formación inicial de nuevo ingreso y formación de reciclación. En su escuela impartimos diariamente cursos... ...y la metodología que utilizamos en su escuela es una metodología eminentemente práctica... ...tenemos, bueno, aquí en Ordicia tenemos una instalación... ...la instalación de aquí de su escuela... ...trabajamos con otra instalación en un campo de maniobras en Ispaster... ...que pertenece a la Diputación de Vizcaya... ...y entonces, claro, como ya tenemos las instalaciones ad hoc... ...lo que intentamos es aprovechar a tope las instalaciones... ...y por eso los cursos son eminentemente prácticos... ...es decir, de un curso imagínate que dura... ...que tiene una duración de cuatro horas... ...estamos, una pequeña introducción la hacemos al principio del mismo en Gela... ...una pequeña píldora de teoría... ...pero el resto la pasamos en los escenarios evidentemente... ...porque entendemos que a través de las parénticas cuando interiorizas conocimientos... ...si tú practicas una cosa varias veces... ...al final tienes la seguridad del caso de hacer bien... ...no es igual decir o que te digan... ...mira, el destintor hay que utilizarlo así... ...y te lo digan y no lo hagas... ...que practicarlo por lo menos dos veces en un curso... ...entonces ahí ya coges seguridad. Tenemos en su escuela, tenemos dos tipos de recursos... ...unos que son los recursos técnicos y los recursos humanos... ...recursos técnicos, como estamos aquí en Nordicia... ...hablamos de la instalación... ...y la instalación que tenemos aquí en Nordicia... ...es una instalación... ...puntera, es pionera, a nivel estatal suele existir esta instalación... ...y entonces lo que podemos hacer con la instalación es... ...encender fuegos, apagar fuegos... ...meter humo, quitar el humo... ...saber en cada momento... ...qué índices de temperatura tenemos en cada escenario... ...qué índices de metano, de monóxido, ¿por qué? ...porque tenemos una sala de control... ...es en la que estamos ahora... ...desde la cual podemos controlar... ...todo lo que hacemos en los escenarios... ...entonces la sala de control lo que nos permite es... ...que los alumnos estén seguros... ...porque el fuego siempre es real... ...los alumnos estén seguros dentro de las instalaciones... ...y luego a nivel de metodología, pedagogía... ...y de intervistar conocimientos... ...el tema de tener esta instalación... ...nos ayuda mucho en el adiestramiento... ...también hay que decir que la instalación... ...cuenta con una gran inversión a nivel medioambiental... ...entonces aquí en Nordicia cada vez que hacemos un curso... ...utilizamos un montón de agua, ¿vale?... ...pero todo el agua que utilizamos... ...la recogemos, la filtramos... ...y la volvemos a reutilizar... ...y luego también tenemos un sistema de extracción... ...que lo que nos permite es... ...a pesar de que dentro de la instalación... ...creemos un montón de humo... ...luego al exterior no sale... ...con un sistema de filtros que tenemos... ...la instalación simula una vivienda... ...una vivienda que tiene pues varias alturas... ...entonces tenemos un garaje, tenemos una cocina... ...tenemos una habitación... ...y lo que hacemos es simular fuegos... ...en cada una de las estancias de la vivienda... ...entonces imaginemos que hay un fuego en la cocina... ...¿cómo la apagaríamos?... ...pues entonces lo que hacemos es... ...depende de las personas que vengan... ...procuramos que cada cinco o seis personas... ...estén con un monitor... ...y si hay un grupo muy grande... ...lo dividimos en varios taldes más pequeños... ...de manera que... ...hay varios taldes dentro de Ordicia... ...de su escuela haciendo diferentes cosas... ...simultáneamente... ...entonces cada uno vamos a un escenario... ...practicamos lo mismo... ...si toca extintores practicamos extintores... ...pero cada uno en su escenario... ...simultáneamente... ...en cuanto a los recursos humanos... ...su escuela tiene un equipo de formadores... ...autamente cualificados... ...estos formadores tienen una formación técnica... ...en materia de seguridad... ...y de lucha contra incendios... ...pero también una formación de formadores... ...que incluye temas metodológicos... ...pedagógicos y didácticos... ...esto quiere decir... ...que puedes tener mucha formación técnica... ...pero aquí lo que procuramos también... ...es que nuestros formadores... ...sepan transmitir estos conocimientos... ...a partir de la formación... ...que es una formación continua... ...tienen un montón de horas de experiencia... ...en impartición de cursos en prevención... ...lucha contra incendios... ...y luego están continuamente investigando... ...y actualizándose en materias de prevención... ...seguridad y lucha contra incendios... ...sin ellos esto... ...seguro que no podría haber sido posible... ...como a be my baby, come on... ...como a be my baby, come on... ...como a be my baby, come on... ...nuestro lema es que... ...siguiendo unos pequeños consejos... ...unos consejos como muy sencillos... ...podemos ayudar a evitar incendios... ...por ejemplo... ...dependiendo de la época del año que sea... ...hay más riesgos... ...de que ocurra un tipo de incendios o otro... ...entonces imagínate en invierno... ...ni menos no ocurren incendios... ...de una clase de incendios en las casas... ...entonces lo que procuramos es... ...en esas épocas... ...lanzamos unas campañas... ...que son consejos muy prácticos... ...y muy sencillos... ...que todo el mundo puede seguir... ...entonces... ...de esa manera... ...ayudamos a evitar incendios... ...con nosotros hombre... ...la mejor manera... ...de apagar un incendio... ...es igual que no ocurra ¿no?... ...entonces por medio de estas... ...pequeñas medidas o consejos fáciles... ...ayudamos a prevenir la... ...los incendios... ...eso es importante desde... ...desde la base. Y me gustaría también aprovechar estos momentos... ...para agradecer... ...a nuestro patrón... ...a nuestro patrón... ...la diputación de Gipuzcoa... ...a colaboradores como Osmutual... ...y a Videlán, Orkli... ...y patrocinadores como... ...Vaisa Suisay... ...Productos Mesa... ...Transportes Vicuña... ...y Lavandería Lizarra... ...sin ellos... ...esto tampoco hubiera podido ser posible... ...muchas gracias. Su escuela... ...ha conseguido tener ya más de 25.000 alumnos y alumnas... ...a lo largo de todos estos últimos años... ...y nos parecía que era un buen momento... ...para reconocer... ...quienes nos han estado ayudando... ...en todo este proyecto... ...reconocerles el trabajo... ...su aportación... ...su experiencia... ...por tanto hemos querido homenajear... ...y mostrar un pequeño detalle... ...a nuestros clientes... ...patrocinadores... ...aliados en definitiva... ...un momento para que... ...podamos de alguna manera... ...reformular... ...y volver a... ...a confiar unos de otros... ...el trabajo que hacemos en su escuela. Desde el Servicio de Bomberos... ...de la Diputación Foral de IPUZ... ...entendíamos que era muy importante... ...cada X tiempo... ...que nuestros propios bomberos y bomberas... ...pudieran reciclarse... ...desde el punto de vista de la formación... ...y para ello se organizó fundamentalmente su escuela... ...y para ello se montó... ...un centro de formación pionero... ...en Europa... ...pero a lo largo de este tiempo... ...también hemos querido abrir las puertas... ...a las empresas del territorio... ...para que formen a sus trabajadores... ...y trabajadoras... ...también a los centros de formación... ...el Mundo de la Icastora... ...también viene a su escuela a formarse... ...para prevenir... ...porque al final... ...para que... ...podamos prevenir grandes incendios... ...o podamos saber cómo actuar... ...cuando hay una gran catástrofe... ...lo mejor es... ...la formación y la prevención". ...Gipuzkoa lo que demuestra... ...y los datos ahí están... ...es que tenemos una gran... ...sensibilización... ...hacia estos temas... ...y por tanto se invierten mucho... ...las empresas en formación... ...y creemos que... ...todo lo ligado a... ...la gestión de las grandes catástrofes... ...y en el apartado de incendios... ...pues es también importante... ...el esfuerzo que están haciendo... ...las empresas, las asociaciones... ...las diferentes instituciones... ...también... ...que comparten con la Diputación Foral de Gipuzkoa... ...la formación de sus trabajadores y trabajadoras".